Hola, 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 hola mi gente, sean bienvenidos una vez más a otro capítulo de esta su serie llamada Iniciando Minecraft Mi gente, mi gente bonita del Minecraft, pues bueno, como se los he prometido en los últimos dos videos Hoy vamos a aprender como hacer una máquina voladora Vamos a poder volar en Minecraft sin elitras, sin cohetes, sin necesidad de cansarnos o que nuestros muslitos se vayan consumiendo Yo creo que si tienes bastante tiempo en Minecraft para viajar de un lado a otro y no quieres gastar recursos Simplemente quedarte AFK, esta puede ser una buena manera de transportarte Vamos a ocupar lo siguiente Vamos aquí a nuestro cofre, porque vamos a ocupar dos observers Aquí traemos Vamos a ocupar un pistón normal y uno pegajoso Me llevo de más siempre Y vamos a tener que convertir estas bolitas de slime en bloques de slime, ¿vale? Que se hace de esta manera, ¿vale? Ahí está el bloque de slime, que es un bloque que nos hace rebotar Y bueno, vamos a ver esto, que está bastante interesante Vamos a subir a una parte Para poder volar en Minecraft con una máquina voladora Que esta es la máquina voladora más fácil de hacer en todo Minecraft Fácil y rápido Vamos a tomar una altura, ¿vale? Vamos a tomar una altura para poder crear nuestra máquina voladora Fíjate que esta sería buena altura, a lo mejor viajar Obviamente, si te vas... Bueno, puede pasar de que yo hago la máquina voladora aquí Porque ella viaja en línea recta sin parar Pero si más adelante nos encontramos un lugar donde chocamos Por ejemplo, vamos a hacerlo a esta altura que para chocar con ese árbol de enfrente Y no irnos tan lejos Y ya está Vamos a poner una línea de bloques así Eh... un tipo puente Un tipo puente Vamos a poner... vamos a... todo inicia con un bloque, ¿ok? Este nomás es un puente para ayudarme a poner cosas Vamos a... todo inicia con un bloque aquí En este bloque vamos a agarrar nosotros un observador Ese alay Dame el pan Dame el pan Lo... lo... Bueno, vamos a dejarlo Vamos a dejarlo... vamos a poner tal que así un observador, ¿vale? El punto de redstone viendo hacia enfrente La flecha viendo hacia allá Los ojos viendo hacia este bloque Ya que tenemos... eh... eso de ahí Le pondremos un pistón normal, ¿vale? Así, ¿ok? La madera viendo hacia allá Y ya le ponemos nada más dos Uno Dos de slime Siguiente paso Agarramos un observador Ahora arriba del slime Viendo hacia acá Lo ponemos Que el punto de redstone ahora esté para este lado Que los puntos de redstone de los observadores estén viendo Pero pues están en diferente nivel No hay ningún problema Ahora ponemos un pistón Pegajoso Aquí Y ponemos dos bloques de slime Y... ya está Así de sencillo, mi gente Venimos con nuestro pico Y hay que quitar este bloque de aquí Súbete a la máquina, ¿vale? Esta es nuestra máquina Esto, un, dos, tres Este, cuatro por dos Esto es nuestra máquina voladora Así que súbete a la máquina Lo quitas Y listo Empieza nuestra máquina voladora Vamos a bajarle un poquito de... De volumen al juego Para poderte explicar Eh... lo que está pasando Es que... bueno Eh... Los pistones Están Eh... Retrayéndose uno al otro ¿Vale? Por medio del observador De mandar una señal Pero ¿Por qué se están jalando? Gracias al pistón pegajoso Que tenemos en la parte de arriba Que es el que jala el componente De la parte de abajo El bloque de slime También tiene una... Propiedad de que es pegajoso Tiene una propiedad de que es pegajoso esto Y si ves, pues yo estoy, mira Sin mover nada Y estoy avanzando en el mundo Puedo avanzar eternamente por aquí Sin necesidad de gastar comida Cohetes, elitras O algún otro recurso Ahora ¿Dónde estamos? ¡Espale! ¿Dónde estamos, gente? Pues... Nos caímos de la máquina Ahora, ¿Cómo va nuestra máquina? ¿Qué pasó ahí? Bueno Nuestra máquina Acuérdate que los pistones Pueden aventar hasta 13 bloques Aunque nos encontremos ¿Vale? ¡Uf! ¿Cómo me subo? ¿Cómo me subo? No, espéreme Yo me quiero subir Ahí estamos Ahí estamos A ver Se van pegando cosas Se pueden pegar cosas Como estos bloques Ya ves que atravesamos el árbol Acuérdate que tiene un límite De empuje de 13 bloques Va a llegar un momento En que traeremos Más de 13 bloques al frente ¿Verdad? Y pues ya eso Ya va a darle No es que quería ver Si podía poner un bloque Sin ahí Va a darle el stop A la máquina Va a haber un punto En el que pues O nos topamos con una montaña Y ahí se para Porque no la va a atravesar O en este caso Pues nomás llevamos Dos bloques aquí enfrente Cuando tengamos 13 Acuérdate que pues Esta máquina Va a parar Pero pues sí Esta es la máquina Voladora De De Minecraft No sé si nos podemos Tomar una foto con ella Para la miniatura Está bastante interesante ¿No? Puedes decorarla Podría ser Puede decorarse Poniéndole Algunos bloques A los laterales Por eso te recomiendo Hacerla lo más arriba Que se pueda Porque arriba Pues no nos toparíamos Con alguna montaña Puedes hacerlo Por arriba del nivel De las nubes Sin ningún problema Mira Ahí va nuestro Dice que va a pasar Se va a ir Pues es estar probando La redstone Los mecanismos Pues funcionan De una manera Muy peculiar En Minecraft La verdad No hay como Poner a prueba Cosas Que tú digas Oye ¿Y se puede hacer esto? A ver Ponlo a prueba O al menos Que si ya vas a hacer Una granja Pues ya la traes A la mejor De la idea De algún De algún video Ahí está Por ejemplo La paramos Le pusimos un bloque Ya debe traer Más de 13 de empuje O sea 13 de empuje En el total De todos Debe haber Más de 13 bloques Aquí Pues separó Nuestra Nuestra máquina Y aquí La máquina Pues no sé Si está rota Lo más probable Es que está rota ¿No tenemos un hacha? Lo más probable Es que pues se rompe Y para volverla a activar Lo que hay que hacer Lo mejor Es volverla a construir Que pues no está Súper Sencillo Construirla Vamos a Aquí a ver Vamos a tratar De De hacerla andar Uy ya se rompió Ahí un Uno de slime Vamos a tratarla De hacer andar A ver si Si es posible Es Armarla de nuevo Poner uno De slime Ahí nos faltaría Y No aquí ya se Si ya se nos Ya se nos rompió Hay que A quitarla Y eso Y pues bueno Mira todo lo que avanzamos Sin necesidad de cohetes Comida Lo que sea En un ratito De hecho atravesó el árbol Aquí está el hoyo Que le hizo al árbol En fin Cuando me topes Con una montaña No lo vas a atravesar Si te topas ya de repente Con muchos árboles Acuérdate que hay una cantidad De bloques Que máximo puede empujar Un pistón Son 13 En ese caso Como están pegados Que no ves que tiene Los bloques de slime A un lado Ponerle por ejemplo Una carga de bloques A este slime Así Este slime Está pegando Todo esto Entonces Todos estos Que es un Dos No Un Dos Tres Cuatro Súmale Que es Lo máximo Que puede Súmale Cuatro Más Que puede Aventar Aquí No va a aventarte Los trece lineales Pero va a aventar Depende de cuantos Tenga pegados Pero el plan De esa máquina Voladora Pues es que no No lleves bloques Pegados Que lo lleves Lo más ligera Posible Y vas a poder Avanzar Esa es otra mecánica Del videojuego Y hay mecánicas Hay un montón De cosas Así que Decirme en los comentarios Que te gustaría ver En el próximo capítulo De iniciando minecraft Que pues a lo mejor Estamos por la recta Final de esta serie Ya van un montón De capítulos Y pues ya hemos aprendido Una gran mayor parte De cosas del juego Que al fin de cuentas Mira el juego Es infinito No vamos a lograr Ver todo nunca Porque cada versión Cada actualización Salen cosas nuevas Se rompen mecánicas También Por ejemplo Tú puedes ver Que funciona No sé Este reloj Que hicimos la otra vez Y en la próxima actualización La rompe La rompe Y ya no sirvió ese reloj Y ahora hay que generar Hay que crear otro Hay que investigar Cómo hacer otro Y así es el minecraft Se va actualizando Y todo va cambiando Pero bueno Yo le mando un fuerte saludo A todos los miembros del canal Que ahora mismo Lo estamos viendo en la pantalla Muchísimas gracias Por colaborarse Parte del canal Cualquier duda Cosa que quieran ver En otro Capítulo Decírmelo en los comentarios Y con mucho gusto Te haré un video No sé ahora qué ver Ya lo sorprenderé Con el próximo video A ver qué otra cosa nueva Les enseño Todavía hay bastantes cosas Hay bastantes cosas Sobre la redstone O sobre bloques Que tenemos que verlos Para que te quede todo muy claro Nos vemos Adiós Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil